Hola mis lookies, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Como vieron, me encuentro en el baño, con mi vestido también de baño, porque me voy a hacer mi tratamiento favorito de este año. Les cuento. El año pasado conocí una marca que a mí me enamoró, se llama Camille Rosé. No sé si ustedes están familiarizados con esta marca, en Estados Unidos es bastante popular, pero aquí en Colombia, digamos que no mucho. Yo lo pude ver en Mercado Libre cuando estaba, digamos que comparando precios entre eBay y Mercado Libre y pues los encontré allí, pero estos productos me tienen enamorada. Tengo este que es el aceite, es una función de aceite de romero, de coco, o sea, tiene una función de aceite muy muy buena que ayuda al crecimiento del cabello y lo nutre un montón. Este producto es, digamos, el que uso en la noche o antes de lavarme el cabello para que esos aceitricos queden ahí haciendo su trabajito antes de lavarme el cabello y lo nutre y ya después que me lavarme el cabello, lo que hago es utilizar este. Este es como si fuese una pomadita, también de la misma marca. Aquí dice que tiene biotina y castoroil, o sea, aceite de resino. Este es como un poquito, una crema un poquito como pastosa. Este es totalmente líquido porque son aceites, pero este es una crema totalmente pastosa, incluso no tiene olor. Estos productos son veganos, así que no tienen como olores artificiales, sino que tienen un olorcito como aceite, como a cremita, pero no tiene olores artificiales, ni siquiera colores tampoco. Entonces, bueno, este me lo aplico después de lavarme el cabello, que esté un poquito ya seco o que esté totalmente seco, me lo aplico y me traigo pues como de costumbre. Es espectacular. Estos dos productos que les estoy mostrando son para el crecimiento del cabello y lo estoy usando desde el año pasado. Les puedo contar que cuando empecé a leer sobre estos productos me llamaron muchísimo la atención porque están como pensadas para estas chicas afro. ¿A qué me refiero? Cuando el cabello es bastante risadito, las chicas afro sufren para que el cabello les crezca. Así que estos productos vienen con muchísima nutrición, con aceites esenciales, bien concentrados, porque eso permite que el cabello crezca. Entonces yo dije, bueno, si estas chicas que tienen un cabello que crece muy lentamente y los usan, pues a mí obviamente me va a servir. Mi cabello es bastante risado, sino que pues me hago la queratina y yo dije, bueno, si yo quiero que mi cabello crezca, voy a probar estos productos porque tenían una reseña y la gente de verdad que escribe maravillas de estos dos productos. Así que dije, bueno, los voy a comprar. Los compré por eBay porque me salió un poquito más económico, pero también vi que en Mercado Libre los vende. Cuando los compré por eBay, los pongo en mi casillero y pues me llega pues normal. Aparte de estos dos productos, me compré este. Me llamó muchísimo la atención. También vi una reseña de esto. Este es como si fuese una, lo tengo como sucio, como si fuese una miel. O sea, tiene una apariencia de miel y lo comercializan como la miel para el cabello. Ustedes lo pueden ver aquí de la misma marca. Tiene un olorcito dulce, incluso tiene miel, contiene miel. O sea, me pareció espectacular. Este producto lo estoy utilizando de medios a punta cuando ya tengo el cabello lavado, cuando ya está, digamos que está listo. Porque lo nutre y las puntas de verdad que me han cambiado un montón. Te voy a mostrar ahora sí cómo me lo aplico, cuáles son esos truquitos, esos masajitos que me estoy haciendo. Así que acompáñenme desde el paso número uno hasta el paso número tres. Bueno, el primer paso que vamos a realizar es aplicarnos nuestro aceite nutritivo en la raíz y darnos un pequeño masaje una vez terminemos de aplicarlo. Yo me lo aplico de esta forma. Yo me lo aplico de esta forma. Yo me lo aplico de esta forma. Ya transcurrió una hora y llegó el momento de lavarme muy, muy bien el cabello. Lo que normalmente yo hago es que así, con el cabello un poquito seco, lo que hago es dividírmelo y me voy aplicando el shampoo en toda la raíz para que se remueva muy bien el aceite. Ya que pues los que han visto mi contenido saben que tengo una piel con tendencia de sangre. Así que de esa forma me toca para poder remover toda esa grasita. Si supongamos, si me metiera al baño y primero me aplicara agua, o sea que me pusiera agua en el cabello, lo que hago es que el aceite se pone un poquito rebelde para salirse del cabello. Entonces, primero lo que hago es aplicarme en seco el shampoo en toda la raíz. Como me apliqué el producto, así mismo me aplico el shampoo. Me lo, digamos que me lo paso muy, muy bien por toda la raíz. Y ahí sí me pongo pues el agua. Ya vamos. Bueno, vamos con el paso número 2. Una vez que ya me bañé, me lavé súper, súper bien el cabello, retiré todo ese exceso de ese acetico, lo que viene ahora es aplicarme esta pomadita, que es la que me va a ayudar a tener ese cabello súper hidratado en todo el día y que si quiero me lo puedo retocar pasado mañana. O sea, puedo, digamos que si me lo aplico hoy, no me lo aplico mañana, sino que lo aplico pasado mañana. Y si quiero ya el cuarto día me lo puedo volver a lavar. Entonces, les voy a mostrar exactamente cómo me lo estoy aplicando en este momento. Lo primero que hago es peinarme un poquito el cabello y me lo voy, no tengo ganchito aquí en la mano, así que me lo voy a poner. Lo que hago es como dividírmelo por partecitas que estoy cogiendo como la mitad, no, mentira, como un cuarto de cabello. Y así me lo estoy haciendo. Acá sí. Y un poquito, o sea, muy poquito. Le doy un toque así y me lo estoy esparciendo por toda esta zona del cuero cabelludo. Lo importante es que llegue en todo el cuero cabelludo, por zonas. No importa que uno se demore como un poquito más, pero hay que hacerlo bien. Y listo. Me suelto otro poquito. Incluso creo que me puedo ir con la peinilla ya que no tengo ganchito aquí en la mano. Se ve como, no sé, como estas chicas, señoras de... Así, me voy a poner así. Bueno, aquí me lo estoy aplicando. Se ve como me lo aplico para que dé más o menos la cantidad, que no es mucha, es poquita. Lo masajeo un poquito y me lo estoy aplicando aquí en la raíz para que todo mi cabello quede súper, súper hidratado y nutrido. Así. Listo. Eso no tiene tanto, tanto que hacer. Aquí de este lado. Y en la parte de aquí del frente sí me lo divido, pues normal. Vamos a ver si me queda así ya. Ve lo estoy esparciendo por aquí, por toda esta zona. Esta zona que yo no sé por qué pasa, que esta zona es la que se demora mucho y te sé, no sé. Pero bueno, aquí sí crece más. Vamos a ponerle. Y ahora me divido por acá. Y aquí se pueden ver cómo me lo estoy esparciendo. Miren, que eso es rápido. Ahorita es donde viene la parte como del masajito. Eso. Miren cómo me lo estoy esparciendo. Eso. Así. Eso. Aquí así también. Ahora viene la parte del masajito. Ahora, el tercer paso es aplicarme la miel de medios a punta. Ustedes cuando ponen este producto se van a impresionar como yo me impresioné la primera vez. Este producto, cuando lo estamos, digamos que calentando en las manos, es literalmente que se calienta. Voy a tomar, o sea, miren lo que voy a hacer. O sea, un poquitico. Un poquitico de video. Esto es lo que me aplica. Me lo pongo en la palma de la mano. Y lo pongo en la palma de la mano. Y empiezo a calentar. Empiezo con un poquito de este lado. Un poquito de este lado. Este producto de verdad que rinde muchísimo. O sea, de verdad que, o sea, ustedes tienen que probarlo porque un poquitico que me eché. Y miren que puedo aplicarme en todo, en todo el cabello. De medios a punto me lo puedo aplicar súper bien. Y listo. Ustedes no se imaginan que incluso tengo el cabello un poquitito caliente. Estuve leyendo que no era malo porque eso ha significado que las fibras del cabello se abran un poquito y puedan así absorber todos los nutrientes de esta miel. Pero bueno, ustedes pueden ver que se ve que el tratamiento rinde bastante. Rinde muchísimo. El poquitito que me eché. Y miren todo lo que rinde. Ahora les cuento los beneficios que he visto utilizando estos productos. He notado que el cabello me ha crecido. A mí no me gusta, digamos, utilizar un producto por dos meses, un mes y de hacer una reseña. Yo prefiero demorarme un poquito. Incluso les puedo mostrar que lo compré desde el año pasado. Probarlo. Estar segura que sí funciona porque de verdad, o sea, a mí esta marca no me va a pagar por una reseña. Y lo probé y de verdad que me encantaron. Este producto para las chicas que tienen tendencia a la miel, les aconsejo que se lo apliquen en su raíz, pero que no duerman con él. Porque a veces que uno tiende como a quitarse el gorrito y pues le llega un poquito de este aceitico en la cara. Así que es mejor no hacerlo de día, se lo aplica, se pone en el gorrito y como a la hora o 40 minutos quitárselo con abundante agua y shampoo en el cuero cabelludo. Y listo. Cuando probé estos productos por primera vez me enamoré. O sea, de verdad. Y le dije, incluso tuve tentada hacer una reseña, pero le dije no, voy a esperar. Porque quiero dar una reseña con, o sea, con todas las de la ley. Y de verdad que dar mi testimonio de que estos productos son espectaculares para los cabellos que se han rizado, para los cabellos que casi no crecen, que crecen como muy poquitito. Para los cabellos afro, esto es de verdad la mano de Dios. ¿Qué he visto? ¿Qué beneficios he visto? Bueno, como punto número uno, vi que el cabello me ha crecido tanto así que la chica que me hace la queratina me estuvo comentando como que, Oye, Ángela, te está creciendo el cabello muy rápido, incluso normalmente, cosa que no les aconsejo, pues, que es lo normal. Normalmente las personas que tienen que hacer la queratina cada cinco meses, cada cuatro meses, pero les confieso. Yo me hice la queratina hace, o sea, me lo estoy haciendo cada dos meses, dos meses y medio, porque me está creciendo tan rápido el cabello que no me aguanto. O sea, a mí, súper raíz rizada y después aquí así todo liso, no me lo aguanto. Entonces, lo estoy utilizando y de verdad que el cabello me ha crecido un montón. También lo siento muy brillante, lo siento muy suave, o sea, una cosa que es espectacular. Con relación a este producto, quiero decirles que, o sea, va a rendirles un montón si llegan a comprarlo, porque un poquitito de aceite que ustedes lo calienten en la mano y que se lo apliquen de medio a punta, o sea, de verdad, les va a nutrir. Es como si fuese un sistema, pero totalmente natural, a base de miel, o sea, que les va a nutrir muchísimo el pelo. Y algo que quiero decirles, que este producto tiende a aclarar un poquito el pelo. O sea, les soy súper honesta que en la parte de abajo de las puntas se me ha aclarado un poquito. O sea, incluso creo que se me ha aclarado, no sé, como un tono, porque pues es miel y también tiende a aclarar el cabello. Otra cosa que les puedo decir, que les va a dar un brillo increíble, un brillo espectacular. Les vemos. Bueno, mis lookies, espero que les haya gustado la reseña del día de hoy de estos productos de Camille Rosé. De verdad que se los súper, súper recomiendo. Pueden comprarlo por Mercado Libre, o por eBay, o encargarlo como ustedes quieran, pero son unos productos muy, muy buenos. Si te gusta este estilo de contenido, te invito a que te suscribas. No olvides activar la campana de notificaciones para que lo utilicen cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos pronto. Chao. Chao.